Hola, mi nombre es Ricardo Moreno y soy docente de la maestría en sistemas energéticos. Previamente he sido consultor y asesor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de otras entidades del sector energético como la UFME, como Celsia, como el Grupo de Energía de Bogotá y otras empresas del sector. Estudié ingeniería en la Universidad de Los Andes e hice una maestría en Ingeniería Eléctrica, también en la Universidad de Los Andes, y allí mismo terminé un doctorado en Ingeniería en temas del sector energético. En los diferentes cursos en la maestría en sistemas energéticos, aporto otorgando una visión de lo que significa el sector energético a nivel de planeación, regulación y operación. Esa es mi experiencia previa con algunas entidades, lo cual me permite dar cursos para que todos los estudiantes comprendan lo que sucede y las complejidades del sector energético y de los mercados de energía eléctrica en Colombia. Actualmente estamos llevando a cabo varios proyectos de investigación en las cuales están vinculados los estudiantes de la maestría en sistemas energéticos. Dentro de esos proyectos está la integración de energías renovables a los mercados de energía, los cambios regulatorios en el sector y todo lo relacionado con la planeación a mediano y largo plazo del sector de energía eléctrica en Colombia. En la maestría dicto el curso de mercados de energía y de operación de mercados de energía. En este curso vamos a lograr comprender la integración de los recursos de energía distribuidos y los alcances que tiene en el mercado de energía eléctrica y todas las nuevas oportunidades que hay para la innovación con el cambio en los mercados de energía eléctrica. Los invitamos a que se unan a la maestría en sistemas energéticos para comprender y llevar a cabo soluciones para el sector energético y su alta complejidad.